Y a todos los que se han conectado a través de las redes institucionales de la Alcaldía de Turmo y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Quiero comenzar dándoles un saludo muy especial a los que han sido nuestro equipo de trabajo. Son ellos la bancada no solamente de Antioquia, son ellos la bancada de la vivienda, son ellos la bancada del agua, de quienes siempre hemos tenido un respaldo irrestricto a todos estos proyectos y a todas estas iniciativas y que son también, por lo tanto, protagonistas de esta jornada. Me siento feliz con mi familia, porque en la parte que vivía, era una parte que no podía estar. Le doy gracias a Dios por todo, al presidente. Quiero darle primeramente las gracias a Dios, segundo al presidente Iván Duque, al ministro de Vivienda, a la Alcaldía Municipal de Turmo, por haber beneficiado a esta familia. Muchas gracias, que Dios les pague. Animo a las familias de Colombia para que lo puedan también realizar, porque en fin se puede. Soñar en grande y convertir esos sueños en realidad. Si usted quiere construir esas 500 viviendas para Turmo, aquí está el gobierno del presidente Duque, listo para apoyarlos. Nosotros lanzamos, en la mitad de esta pandemia, el más agresivo de los programas de vivienda de la historia de este país. 200.000 cupos, 200.000 subsidios, 200.000 sueños. Yo aspiro que esos 200.000, por lo menos unos 20.000, se queden en Antioquia. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.